Una canción Lewis que le hice hace unos años a una persona muy linda, Ana María León. El mar va mojando mis fiestas calzos y en el horizonte mis ojos clavados y en el cielo azul. Yo te veo sonreír, vente divaga el vaivén de las olas, solo veo lo lento que pasan las horas y estoy aquí. Bueno, escribiendo para ti una canción de amor, una trova con aroma a vida, sal y peces. A este mar que pide a gritos que lo salven de la suciedad, como hoy te pido a ti que me salves. De la soledad, yo sé muy bien que solos venimos, pero de este mundo a sí mismo partimos. Que lo que uno da, eso mismo recibirás. Pero mientras esté en la tierra, pido al Padre amado que me conceda caminar, de tu mano caminar. Ana María, solo eso es lo que pido, vida para estar contigo, y amor para en ti sembrar. A dos mil seiscientos metros, más cerca de las estrellas, o entre la sierra y el mar, yo contigo deseo estar. La tinta, yo contigo deseo estar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.